¡Aplausos! Queremos agradecer a todos los grupos que hubieran dicho sí haber compartido el escenario con nosotros esta noche. Un aplauso para todos los grupos de esta noche. Damos más fuego todavía. Si lo hacéis por mí, por lo menos lo llevo por mi grupo. Si lo hacéis por mi grupo, por lo menos hacedlo por voli. Si lo hacéis por voli, por lo menos hacedlo por la deportiva. Es un placer compartir el escenario con los pedazos de pistas con voli. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.